Hola, amigas y amigos de la Biblioteca de Santiago, soy Rosana y esta semana les traigo una entretenida recomendación para comenzar a celebrar el mes del amor y la amistad, el libro Pepi la Fea de la autora Josefa Wallace. Pepi es una chica de grandes lentes y exuberante cabellera que se esconde en el mundo anónimo del internet, logrando tener así una vida tranquila y sin sobresaltos. Sin embargo, de un momento a otro su tranquila vida sufre un inesperado vuelco cuando conoce a través de un chat a un español con el cual tendrá el romance de su vida. Llena de humor, amor, enredos y malos entendidos, Pepi comienza una aventura sin límites, la que es contada en un libro sencillo y no muy extenso, amigable, divertido y cercano. Puedes encontrar el libro en la Biblioteca Pública Digital www.bpdigital.cl Espero les haya gustado mucho esta recomendación, les dejo un abrazo a cada uno de ustedes y no olviden cuidarse mucho.